¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sostero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas ¿Qué estás cantando, muchacho? Estoy cantando en inglés, profe Soy multilingüe Canto en francés, en portugués y también en japonés Maestro, márquenle, por favor Voy a cantar en español Quiero desearles felicidades Quiero desearles felicidades Que todo mundo sea muy feliz Feliz como una lombril Quiero desearles felicidades Quiero desearles felicidades ¡Pánfilo! ¡Pánfilo! ¿Por qué dices como una lombriz? Porque no encontré una palabra que rime con feliz Una lombriz Una lombriz también puede ser feliz Ya, Pánfilo Ok, Maguere Maestro, disculpe usted Márquenle otra vez, por favor Feliz Navidad Felicidades, felicidades, quiero desearles felicidades, en esta noche de paz y luz, nació el niñito Jesús. Felicidades, felicidades, quiero desearles felicidades, en esta noche de paz y luz, nació el niñito Jesús. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Dos de los años y felicidad Feliz Navidad 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 Gracias.